8 con 24, vamos hasta Ñembui, ahí está Raúl Bogarín, ¿qué pasa en la municipalidad? Raúl, contanos. Estamos aquí nosotros en una manifestación que están realizando en estos momentos los contribuyentes. Se acercaron para poder exigir la renuncia del intendente Tomás Olmeo. Vamos a escuchar lo que dice el señor Patiño. No cheques de comisiones de señales, ese señor, ese señor. Me llamo Aldo Bodoy, quiero que veas si soy funcionario municipal. Pero por favor, Aldo, descate, son delincuentes, vos también son delincuentes. Yo voy a hablar despacio porque yo no me acostumbro a hablar así. Es importante, señores, que se sepa la realidad, nosotros cuando estamos, yo no soy funcionario para comenzar, ¿cierto? Es lo que dicen, fui director, el director. El director te echó el intendente porque dijo que ustedes estaban metidos en la malversación de fondo en pago doble de empedrado. Eso es, por suerte. Por suerte ahora hay una imputación para la investigación real de los hechos. Y si hay un delito, bueno, se tiene que pagar, pero si no hay un delito, ¿qué pasa? La imputación es importante para que se investiguen los hechos si realmente esta gente dice la verdad. ¿Ayer va? Y si usted no es funcionario, ¿qué hace por acá? Si usted no es funcionario. Y no puedo venir a participar acá, porque yo le conozco a cada uno de ellos. No puedo participar para la manifestación. ¿Manifestación? No. Yo vine a ver la manifestación pacífica, pero así yo vine un preparado con huevo, mira acá. ¿Verdad? Fácil es gritar. Fácil es gritar y agradezco a la prensa que venga. Fácil es gritar y decir las cosas. Pero lo importante es que también nosotros acá estemos mirando y observando, observando la situación real de la gente, ¿verdad? Mira, fácil, pues. Yo puedo decir que también ellos son bandidos, pues yo no voy a decir eso. Es fácil gritar. Oír gritar es fácil, pero es importante la imputación para que se investigue realmente la situación del hecho. ¿Qué pasa si aquí a cinco o seis meses sale y dice que están sobreseguidos los cinco imputados? ¿Qué va a pasar a esta gente que hoy se está manifestando enfrente de la municipalidad? ¿Pregunto? Gracias, gracias. Ahí está entonces uno de los que ya fue removido de su cargo cuando estuvo en la municipalidad. Y ahora vamos a acercarnos del otro lado también porque hay incluso operación táctica importante de la GEO que vinieron como para poder custodiar el municipio. Porque fíjense ustedes todo lo que arrojaron papel, arrojaron huevo, de todo un poco como para poder mostrar su repudio en contra del intendente Tomás Olmedo. Nosotros hablamos más temprano, incluso Silvio, compañeros, con el intendente y él decía, si a mí me condenan culpable de corrupción he de pedir de rodillas perdón a los contribuyentes. Decía antes de retirarse. Él incluso tiene una causa abierta por parte del Ministerio Público que pidió que se pueda prohibir el ingreso. Pero recién eso se va a hacer y saber cuándo ocurra la audiencia preliminar, Silvio, compañeros. Sí, señor. Estamos hablando del proceso que afecta precisamente, así como está señalando Raúl, al intendente Tomás Olmedo, intendente de Ñembui. Se habla de un perjuicio patrimonial de unos 700 millones de guaraníes. Y digo bien, se habla de lesión de confianza, de estafa y de otros delitos que imputó la fiscal Milena Basualdo. A ver, los otros imputados son, además del intendente Hugo del Valle, no sé si este es el que salió a hablar, es el director de obras. Marcos Mesa, actual administrador de la municipalidad, tiene que ver con obras de ejecución, o sea, ejecución de obras de manera irregular. Todavía no se hizo la audiencia de imposición de medidas, porque la fiscal pidió la prohibición de acercarse a la municipalidad, es lo que estaba señalando. Todavía no se hizo esa audiencia, Raúl. Todavía no se hizo, todavía, todavía no se hizo, se está esperando la fecha. O sea, se está esperando la fecha, y bueno, continúa entonces, hay varias denuncias de las comisiones vecinales, de varias otras obras, desde Lumínica, 1300 millones, otros 4000 millones, en fin, la situación. Incluso él nos dijo, en una nota que logramos con él, que supuestamente eso ya fue de administraciones anteriores, que él vino y encontró en la municipalidad miles de casos de obras fantasmas. Y bueno, pero, alguien tiene que responder. Pero no denunció tampoco. Y ahí está, pues. Entonces se complica. El propio intendente. Y bueno, papel higiénico, adulto lanzaron, y huevos también entonces, ¿eh? Huevos, bombas, batucadas, de todo un poco. Ahora, el ambiente se tranquilizó un poco más hace rato, incluso hubo intercambio de huevos. Empezaron a lanzarse de un lado los que trabajaban en la municipalidad, y del otro lado las personas que vinieron a manifestarse. Sí, y me están preguntando, ¿pero la municipalidad de Pico atiende al público en este ambiente? Sí, atiende, atiende, Silvio. ¿Pero? Allá en el fondo, vamos a mostrar, allá en el fondo, cómo se atiende. Están ingresando por ese sector. Ah, por un sector lateral. No por el costado. Ah, ya, ya. Sí, por el lado lateral. Bueno, bueno, estamos expectantes del desarrollo de esta protesta, y también de alguna posible intervención de la policía. Por ahora, están resguardando el edificio, ya es bueno. Están resguardando el edificio porque un contribuyente ingresó y después lo sacaron prácticamente a patadas los funcionarios que estaban dentro. Y eso fue lo que enervó prácticamente a los manifestantes quienes reaccionaron arrojando todo tipo de objetos, y detrás algunos funcionarios, y los funcionarios empezaron también a reaccionar de la misma manera. Bueno, expectantes, Raúl, de un siguiente contacto. Hasta la próxima. Hasta luego, un placer.